¿Cómo convencer a los papás que fueron creados de una manera? Tiranangún a otros, ¿no? Fueron creados de alguna manera. ¿Cómo convencerlos que no es la mejor forma como lo están haciendo y atrás del humor? Sí, exponiéndolo, yo parto mucho de lo vivencial. Entonces, nosotros hacemos algunos ejercicios, algunas cosas donde nos ponemos en el... Pongo a los papás o a las mamás en el papel del niño o de la niña y hago algunas prácticas que lo vivan. Y lo reto también a que probemos cosas. Vamos probando cosas. Esto es básicamente información en ese momento de algunas pistas. Nosotros siempre decimos pistas. Lo llamamos SOS porque, bueno, porque es auxilio, ¿no? Es la señal de auxilio. Pero no te tiro el salvavidas porque no lo tengo. No puedo meterme en tu... Pero es que ya, cada receta es personal. Por eso te doy pistas. Pero, bueno, a mí me funcionó así. El psiquiatra tal te dice que hagan esto. Jun escribió que... Yo siempre le pido disculpas a mis niños, a mis hijos. Les pido disculpas porque son mis conejillos de India. Todo lo que yo leo, aprobarlo ahí con ellos. Han funcionado muchísimas de las cosas. Muchas no me han funcionado. También cuento las que no me han funcionado. Pero es eso. Básicamente, básicamente es llevársela, digamos bien. Saber que hay problemas que son de nosotros los papás. Que los chamos no tienen por qué estar viviéndolo. No tienen por qué estar... Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Hay que decirlo. No te llevo... Vas a la fiesta por esto, por esto y por eso. ¿Verdad que no puedes un que...? No. ¿Por qué? Porque yo digo... Mientras vivas en esta casa, si haces lo que yo diga. Eso no funciona. No funciona. Dígame si funcionó. A los que nos dijeron así, dígame si funcionó. Ah, hace lo que te diga. Por la puerta trasera. Hay que... Lávalo plato porque te toca. No le toca. Ah, es distinto que tú digas. Estoy cansado. Estoy agotado. Ayúdame. Lávalo plato. Podemos lávalo plato. Vamos a negociar, pues. Mi hija mayor se rompea todos los viernes. Todos. No hay viernes que no. Hay viernes donde le digo, hija, este viernes no. Porque estoy cansado. Me tengo que parar el día siguiente temprano. Pero no te puedo buscar a las cuatro de la mañana. Entonces, se entiende. Entonces, hay un tema de negociación. Ah, ya voy. Es un tema de negociación y re-deconciliación. Claro, de negociación. Hay que negociar. O sea, todos negociamos en todo el tiempo. O sea, con nuestras parejas negociamos o no. Ah, bueno, algunos no. Algunos no. Con los chamos hay que negociar. Una vez una mamá me dijo, yo no voy a negociar. Ahí se hace lo que yo digo porque a mí me criaron así. Yo respetaba a mi papá. Y yo le dije, ¿Usted respetaba a su papá o le tenía miedo? Silencio sepulcral. Y después le dije, bueno, yo no soy psicólogo. ¿Ve usted por qué el psicólogo? Ahí quedó la señora así como... Porque el tema es que te quieran. El tema es que se acuerden. Ah, mi papá o mi mamá jugó conmigo. O sea, hay un... El año antepasado una encuesta bárbara en España donde los chamos pedían que el regalo de Navidad fuera que mi papá y mi mamá jueguen conmigo. Una carta genial, ¿no? Ajá, bueno, eso lo después lo convirtieron en carta. Pero eso fue un estudio con un... De hecho, creo que Telefónica se valió de eso para hacer un comercial. Ajá. Y entonces... Pero era una locura porque todo lo material está cubierto. Todo lo alimenticio está cubierto. Pero los niños... Que mi papá y mi mamá jueguen conmigo. Lo vuelvo y repito. ¿Cuántos de nosotros jugamos con nuestros chamos? La gente... Yo soy adulto. Yo no puedo jugar. No tengo tiempo. Corre. No tengo tiempo. Ese es otro. No tengo tiempo. Son 15 minutos, brother. No son más. Son 20 minutos. El chamo en 20 minutos ya... Ya jugué con mi papá. Espera aquí. ¿Y esa dosis le duró un mes? Sí, sí. Esa dosis. No, porque... Con Marce Ríe ya lo vio todo. Ya lo vio todo. Hay que entender a los chamos en su momento. A mí se me ocurrió la brillante idea. Salí con el pequeñito cuando tenía cinco años. Vamos a elevar papagayo. Así como la novedad. Vamos a elevar papagayo. Cuando elevar papagayo... ¿Papá eso es todo? Y yo feliz, pues, está elevando el papagayo. Hace un fastidio. Y se fue. Bueno, recorre mi papagayo. Entonces, bueno, se elevar. Lo trajo. Bueno, construirlo en conjunto. Lo elevamos y después se fue. Ese es el punto. De hacer las cosas en común. Claro. Pero en conjunto. Claro. Ahorita es un problema conseguir ver ahora. Conseguir... Se consigue. Así sea, así sea. Este... Papel lustrillo, ¿no? Porque yo lo hice con mi papá. Claro. Y estoy haciéndolo con Sebastián. Yo lo decía con mi abuelo. Mi papá nunca hicimos papagayo. Pues mi papá tiene dos manos zurdas. Entonces... Y a mi mamá la rasparon en preescolar. Entonces, tampoco. Y entonces yo hacía el papagayo con mi abuelo. Nosotros le hacíamos el papel periódico. Papel periódico. Y agarrábamos una cosa que se llamaba caujaro. Caujaro. Esa es otra cosa. El caujaro... En la avenida de los abogados había. En la abogada entre 13 y 14. Había una mata de caujaro espectacular. Pasó un ruta y lo tumbó. Y se acabó la mata de caujaro. Chicos, yo no sé dónde se consigue. Si alguien sabe... He hecho un consejo. Si usted consigue una mata de caujaro, guárdelo. Miren, las baja las peloticas. Las guarda porque eso pega más que las pegas comerciales. Y no le va a costar nada. Así mismo. Sencillito. Con almidón lo hacíamos. O sea, es cuestión de también empezar a poner funcionar. ¿Por qué cuesta tanto dejar que los hijos hagan el proceso? Porque temor de los papás a que metan la pata. Que yo no lo estoy ayudando. Temor de los papás a que... Bueno, necesito ponérsela fácil. Esa ansiedad de los papás. De las mamás, papás y mamás. Hay que ponérsela fácil. Cuida. Ese cuidad te cae. Que se caiga. ¿Cómo aprende uno? ¿Cómo aprende uno a jugar? Pelota. Como raspándose las rodillas. No. Entonces... No, no vayas. No juegues. Esa es otra que a mí me encanta. El tema es... Este... Mamá, quiero jugar así, pero no te ensucies. Qué aburrido, ¿no? No te ensucies. ¿Qué chamo no te ensucies jugando? Vamos a jugar como es, amiguito. Sí, pero no riegues. No desórdenes. Es distinto a... Usted juega y después recoge. Y después... Ajá. Pero... A veces juegan, desordenen y no recogen. Y dicen, ajá, bueno, pero ¿por qué? O la otra vez... Voy a jugar y empiezo a jugar. ¿Recuerda que tiene que hacer la tarea? ¿Recuerda que tiene...? Ah... O sea, hay que jugar. Déjelo jugar. Es el tema de ellos. Y yo soy un fiel practicante del enfoque, ¿no? Del momento. O sea, si está estudiando, está estudiando. Si está jugando, está jugando. Claro, claro. Yo comienzamos el pequeñito que juega, que es un fanático del fútbol. Tiene fútbol, sale a las 5 del fútbol y llega a la casa a jugar fútbol. ¿No? Entonces, hijo, tiene que hacer la tarea así. Papá, ¿a qué hora? Vamos a negociar, pensamos. Entonces, son las 5 y media. Ok, a las 6 y media te llamo. Primero llamado a las 6 y media. O sea, para que haga la tarea a las 7. Él siempre va a pedir media hora más. Siempre lo echamos a pedir. Entonces, no lo llama a las 6 y media, sino que lo llama a las 6. Son las 6 y media. Dame media hora más. A ver. Felices los dos. Se la va las manos, haga su tarea. O sea, es un tema... Nosotros tenemos que cumplir nuestras promesas también. O sea, esa es otra. Es que ellos no entienden. Entienden y entienden mucho. Y más. Saben y saben mucho. Y racionalizan. Porque ese disco duro está en blanco. Claro. Sencillo. Claro, claro. Y entonces... ¿Qué tema cuando se subestiman a los chamos? Sí, es terrible, es terrible. Ayer escuchaba a Oscar Misle, un tipo que yo admiro mucho porque con su trabajo, él es caragueño, entre... Bueno, está en Caracas que trabaja con Secodab, ¿no se ha escuchado? Sí, yo lo sigo, yo lo sigo. Él le dice que estuvo dando un cineforo y uno de los chamos le plantea un tema con las máscaras, con que la gente se pone máscara y el mismo chamo dice, es que nosotros todos nos ponemos máscara, un chamo de 12 años. Ajá, ¿cuáles son las máscaras? Bueno, yo soy muy tímido y yo me pongo la máscara de la no timidez. Y he hecho brome, no sé qué. El tema es cuando llega un momento en que tengo que frenar esa máscara para poder seguir siendo yo, dice el chamo. Y dice, 12 años se analiza y no lo hace un viejo y 40. O sea, esa inconsciencia de repente no entra en nosotros. Y tú que has trabajado en varios sectores económicos, ¿hay diferencias? No, no. Los chamos no. Por ejemplo, la marca de ropa que buscan los chamos, digamos, de los sectores populares es la misma que usan los de los sectores pudientes. La diferencia es el significado que le dan a la marca. La marca de los sectores populares, por ejemplo, en muchos casos es un tema de poder. De poder. Yo tengo como. En los sectores pudientes más que poder es, mira, para mostrarme, hay un tema ahí. Pero son los mismos gustos, es impresionante. Son los mismos gustos musicales, los mismos gustos deportivos. O sea, específicamente en algunos sectores. De Lara, por ejemplo, en el norte escuchan, que eso sí me impresionó a mí, los chamos en tercer año fanáticos del rapacanilla. ¿En tercer año? En tercer año. Y se la saben todas. Claro, que escuchan en la casa. Aquí, entonces, son sus temas de hip hop y reggaetón, que los del norte, los de la zona popular también la escuchan, pero hay un extra del tema rapacanilla y que me pareció muy interesante porque es un género prácticamente larense. Sí, un género, sí. Prácticamente larense. Sí, sí. Y la zona norte y la zona oeste es fortísimo. Y los chamos, y se la disfruten y se la gozan. Entonces, pero los conflictos por los que pasan son los mismos. El tema del temor a que hace solo es lo mismo. El que no me vean es lo mismo. Es lo mismo, es tal cual. El tema de la relación. Eso, Fidel, ¿qué perfila? ¿Qué sociedad vamos a tener en unos 15 años? ¿O cuál sociedad vamos a tener? Bueno, si seguimos así, no sé si tendremos sociedad. Si seguimos así, yo creo que tendremos muchas islas. Mucha soledad, muchas islas. Ah, ya entendí, no entendí. Exacto, porque no hay una relación. ¿Hay empatía? ¿Se perdió la empatía? No somos, eso también lo decía, no recuerdo que psiquiatra, y varios psicólogos de aquí de Venezuela, somos analfabetas emocionales. Bur, muchos, muchos. Muchos, se me iba a salir. Analfabetas emocionales. No, tú sabes quién, yo solo, esa frase, ya no tenemos que ir, esa frase la dijo Oli Mendoza en una entrevista que le hice sobre la dirigencia política regional, decía que estábamos lleno de analfabetas, que los políticos eran analfabetas emocionales. Pero es que todos, 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 todos. Entonces no se está tratando de decir, el sistema educativo es el primero que no trabaja las emociones. El sistema educativo está mal, el sistema, yo... Y ya para cerrar, ¿y no te ha pasado cuando están dando esos talleres que sale la persona afligida porque se dio cuenta que lo criaron mal y está criando mal? No, más bien salen animados con la intención de cambiar. Entran en conciencia de que, bueno, pasó, ya, porque eso es una cosa que también nosotros trabajamos mucho, el aquí y el ahora, lo de atrás pasó y lo de allá, bueno, ya, este, ellos entran en conciencia, se afligen, se duelen, pero entran en conciencia y salen animados a, bueno, a tomar las acciones, pues a tomar las acciones para cambiar, porque no tenemos que juzgarnos ni juzgarlos a los otros. Bueno, sí. Bueno, listo, gracias, Fidel. Gracias a ti, Gerardo. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias a Dios y a la Divina Pastora por permitirme estar aquí. A ustedes, pero como siempre, con una altísima participación. Yo estaré de nuevo el lunes a las 7 y 30 minutos de la mañana. Ya, Omar, me tenés ahí medio mareado ahí. 7 y 30 minutos, porque ando como en un jeep. En el helicóptero. Sí, sí. En el gutachillo. Chao, chao. Feliz fin de semana. Chao, chao.